¿Cuál es la película más triste del mundo? Si bien en el cine existen muchas películas que nos generan diferentes emociones, a la hora de elegir la más triste de todas, hay muchas que pueden llevarse a este puesto. Pero según un grupo de lectores de Entertainment Weekly, este título se lo lleva a la lista de Schindler. Allá por el año de 1993, Steven Spielberg nos sorprendió con una cinta blanco y negro que hizo llorar a varios. Y si no la has visto, te recomiendo vayas a verla. Y es que se dice que su historia te perseguirá por siempre. Pero esta película solo nos genera preguntarnos.